Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también al ponente. Me ha parecido entender que usted proponía que los dualistas, los estudiantes dualistas de FP, recibiesen un salario que estuviese en consonancia con lo que perciben el resto de las personas que están trabajando en la empresa en la cual ellos se están formando. Me ha parecido que usted ha dicho eso. Pero teniendo en cuenta que el tejido empresarial español se compone de pymes, quisiera que me conteste una pregunta, si es posible. ¿Cómo es posible que las pymes puedan soportar ese gasto añadido con un alumno que está aprendiendo? ¿Cómo podrían estas pequeñas y medianas empresas afrontar el gasto de una contratación laboral más? En muchos casos, no cree usted que eso lo que haría sería espantar a estas pymes a la hora de participar en este proyecto de FP dual. No veo muy claras sus razones. Entiendo que, efectivamente, usted tiene celo para que no se produzca una explotación laboral. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero me parece muy poco clara la propuesta, si no se arbitran otra serie de soluciones, como apoyos a esa empresa por parte del Estado. En fin, no sé cuál es la solución que usted propone. Por otro lado, también ha hablado usted de un cuerpo único de profesores de formación profesional. Eso también me lleva a una pregunta. ¿Cómo resolver la diferencia de escalas en la Administración? Porque sabe usted que los funcionarios están agrupados en diferentes escalas. ¿Y entonces cómo se resuelve eso? Porque, obviamente, para acceder a ciertas escalas de funcionariado hay que tener un título de grado. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema que se va a generar? Por otro lado, ¿cree usted que debería existir algún tipo de reserva a la hora de que profesores técnicos accedan a cargos directivos? Porque, claro, uno puede ser un magnífico profesional de la peluquería o de la mecánica, pero eso no conlleva que tenga conocimientos acerca de la Administración educativa. Entonces, ¿en qué condiciones cree usted que eso se podría dar? Porque, si no, tendríamos un cuerpo único de profesores de FP, en donde unos tienen acceso a unos cargos y otros no. Y ahí se rompería, de alguna manera, ese ideal del que usted parte. Y, bueno, por último, pues he visto que usted evita una y otra vez referirse a España, habla del país y del Estado. Me gustaría que me aclara a qué país se refiere, si se refiere únicamente al entorno de Cataluña o si realmente estamos hablando de España como nación política. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Pacheco, le agradecemos su presencia hoy aquí en esta comisión, porque realmente estábamos muy interesados en saber su opinión sobre temas de formación profesional, que además es la responsabilidad que usted representa dentro de su sindicato. Creo que todos coincidiremos en el hecho de que la inserción laboral en el mundo actual exige una continua especialización. Está claro que los cambios tecnológicos y sociales que se están produciendo en los últimos tiempos hacen que nadie pueda considerarse definitivamente formado para determinados puestos de trabajo. Por poner un ejemplo ya muy trillado, tenemos la digitalización. Vemos que ha llegado a empleos de los más tradicionales, como pueden ser, por ejemplo, profesiones como la de pastor, pescador, agricultor, que se manejan habitualmente con internet, pues para conocer las condiciones meteorológicas, por ejemplo. Por lo tanto, la formación laboral debe ser continua, porque continuos son los cambios que se producen en todos los sectores productivos. Ahora bien, nuestro sistema formativo les ha concedido a los sindicatos de mayor representatividad, como son UGT y comisiones obreras, un papel importantísimo en la formación profesional no reglada, concediéndoles la organización de cursos de readaptación y de formación para personas desempleadas. Permítame que le diga que, viendo las cosas con objetividad, la perspectiva que tenemos nosotros es que los resultados de la formación protagonizada por su sindicato han sido muy poco efectivos. Por no mencionar, a veces los recursos destinados a esta formación para desempleados se han utilizado para cuestiones que poco o nada tienen que ver con su objetivo original. Y me refiero, por ejemplo, a los cursos de formación en Andalucía. Ahora, la información que nos llega es que ha habido un cierto clima de oscurantismo y de cierta opacidad en la gestión de los importantes recursos que han manejado ustedes para mejorar la formación de las personas en paro. Créame que nosotros, desde luego, lo que queremos es ser constructivos y mejorar, sobre todo, en base a la experiencia para saber qué hemos hecho bien y en qué nos estamos equivocando. Efectivamente, todos sabemos que nuestro país tiene un paro estructural que no tiene comparación con el resto de los países que nos rodean y es evidente que las razones son muchas y no es posible simplificar la cuestión, porque seguramente la causa de este paro habrá que buscarla en un conjunto de factores más que en uno solo. Pero una de las razones principales que se aducen para explicar este desempleo es la escasa capacitación de muchos de nuestros trabajadores, una mala preparación que les impide adaptarse a unos sectores profesionales que exigen cada vez más competitividad. Pues bien, en este sentido nos gustaría que nos hiciera de su experiencia una valoración de cuánto influye la formación continua en el acceso al empleo estable y de calidad, si considera usted que nuestro país dedica a este aspecto los recursos que debería, teniendo en cuenta la realidad. Y, por último, que hiciera una valoración crítica del papel desempeñado, especialmente por su sindicato, la UGT, en la formación para personas desempleadas, centrándose sobre todo en los últimos años. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su comparecencia. Ha sido muy interesante escucharle. Bueno, quería empezar por el final de lo que iba a decir, que es… No sé si el diputado de Podemos ha escuchado bien al ponente, porque ha dicho precisamente que los centros concertados en los que ellos llevan trabajando décadas consiguen integrar precisamente a los alumnos de los entornos sociales más desfavorecidos. Ha llegado a decir que tienen alumnos de 35 nacionalidades diferentes en sus centros. Luego, conviene escuchar al ponente que viene, cuando sea por respeto al mismo. Luego, sí que quería darle las gracias por estos comentarios que ha hecho respecto de la educación concertada. Como usted sabe, a lo largo de la tramitación de la LOMLOE hemos tenido una batalla campal en el Congreso por el desprecio que se ha hecho a la educación concertada y al trabajo que se realiza desde estos centros. Todos confiamos que no pase lo mismo con esta ley de formación profesional, pero conviene ponerlo sobre la mesa y se lo agradecemos. Creo que es muy interesante ese matiz que ha hecho, porque se habla mucho de la colaboración público-privada, pero solo en el sentido de colaboración con la empresa. Y, en particular, lo que vamos oyendo después ya de varias comparecencias es que se está teniendo en cuenta a la gran empresa, la que va a tener grandes medios para integrar a los alumnos de formación profesional y no tanto a las pymes, que a medida que van a venir y ir llegando aquí comparecientes que representan a las pymes, pues tienen grandes dificultades, tal y como usted ha descrito muy bien, respecto de la formación profesional dual. Por otro lado, sí quería preguntarle, y dado que tienen también una larga experiencia en sus centros sobre los programas, como ha dicho, empezaron con los programas de garantía social, la formación profesional básica, ¿qué opina del tratamiento que se le da en esta ley a toda la formación profesional básica? Lo he dicho ya en alguna otra comparecencia, pero lo repito. Desde nuestro grupo parlamentario estamos muy preocupados por ese momento muy delicado de muchísimos jóvenes, entre los 15 y los 17 años, que es cuando acceden a la formación profesional básica, en el que son susceptibles de abandono escolar o de realmente enganchar con una formación profesional que les proyecte luego en el mundo laboral y les permita construir una vida digna, que es a lo que aspira toda persona en nuestra sociedad. Quería saber un poquito si desde su experiencia podrían hacer aquí algunas aportaciones para que el Gobierno también las tuviera en cuenta. Y luego también tenía mucho interés en que, como ustedes también en sus centros llevan a cabo unas tutorizaciones y educación lo más personalizada posible y dado que la ley contempla este punto, pues que también nos ilustrara un poco con los puntos más fuertes, más de éxito que ustedes han podido desarrollar para que también se puedan integrar de algún modo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Corchero. Me ha parecido muy oportuna su referencia a la posibilidad de homogeneizar toda la regulación de las comunidades autónomas, pero ya he visto que inmediatamente hemos tenido aquí una disidencia inmediata por relación a este asunto. No solamente coincido con usted en que es necesaria una regulación homogénea de todas las comunidades autónomas, y no solamente en el campo de la FP, en el campo mismo de la empresa. No puede ser que sea un mérito para obtener concursos por parte de la Administración el estar radicado en una comunidad autónoma u otra. Esto implica que no existan empresas nacionales. Y, por tanto, estoy muy de acuerdo con su exposición, aparte de otras cosas muy interesantes que, como ya le han dicho en otros ponentes, otros representantes de los partidos, pues tendré que leer detenidamente. Lo que mi pregunta, aunque va en la misma línea de la que ya le hicieron, es la siguiente. No solamente esta homogeneidad regulatoria es necesaria, sino que además tiene que haber una homogeneidad en cuanto a las enseñanzas. Y le quería preguntar cuál es su posición, cuál es su opinión respecto a la erradicación del español como lengua vehicular en la enseñanza. ¿Cómo cree que eso puede afectar a la movilidad de los futuros alumnos que hayan terminado la FP básica o la FP dual o la FP módulos superiores a la hora de concursar en un Estado, que es el Estado español, que cada vez se parece más a 17 reinos de Taifas, en donde cada uno se tiene casi por obligación que quedarse en su comunidad autónoma, sobre todo a aquellas que tienen una lengua cooficial. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. La verdad es que ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado. Voy a ir desglosándole y haciéndole preguntas sobre lo que ha ido diciendo. Ha hecho algo muy interesante, ¿no?, que en los años 60 y 70, cuando usted estudió formación profesional y se convirtió en lo que entonces era una profesión de prestigio, que era maestro industrial, era reconocido. Y que de ser una salida airosa la formación profesional ha pasado a ser una opción cuando ya no queda otra opción, en muchos casos. No siempre, también lo ha matizado. Pero sí que es verdad que es algo que se va repitiendo en las distintas comparecencias. Y la pregunta es, ¿a qué se debe este declive a lo largo de todas estas décadas? Porque alguna explicación tiene que haber, una explicación objetiva. Quizá en las siguientes preguntas lo vamos desglosando. También saber cuáles son las claves del éxito de esas empresas que usted ha citado. Empresas españolas, alguna con un trabajador que ha crecido mucho, algunas con 30.000 trabajadores. ¿Cuáles son las claves de éxito de esas empresas a su modo de ver? Luego, también un tema muy importante a mi modo de ver que ha comentado, es que cuando estudiaban entonces formación profesional se mataban por ir a las empresas cercanas, que se lo ha comentado a la diputada del PNV. ¿Por qué ahora no pasa esto? Yo creo que es una pregunta, una afirmación, y a ver si usted está de acuerdo. Nosotros, yo soy diputada por Ávila, represento una de las provincias que se ve la desindustrialización acuciante que estamos sufriendo, ¿no? También en Castilla y León. Mientras el PIB nacional creció un 92% en las últimas décadas en Castilla y León, solo creció un 67%. Y la verdad es que no hace falta ni mirar los números. Uno se pasea por las ciudades y ve cómo la desindustrialización es galopante. Entonces, claro, ahora ya no hay empresas por las que matarse para ir a trabajar, porque ya no hay centros de referencia industrializados. Y a otro ponente se lo pregunté, ¿no? Porque una cosa es estar, digamos, en los tiempos que vivimos, ¿no? Actualizarnos, por supuesto. Las empresas tienen que estar, ir por delante y la formación todavía tendría que ir mucho más por delante, ¿no? Y escuchar más las necesidades de las empresas, porque otro dato que también usted ha comentado y también se nos ha comunicado es que más del 50% de las empresas no encuentran el personal que necesitan para los puestos que requieren ya en este tiempo. Pero también, ¿no? Desde las empresas más en la vanguardia, ¿no? ¿No creen que tendría que haber un programa de gobierno, algo para favorecer, crear un nuevo escenario industrial en España? Favorecer la reindustrialización. O sea, ¿es posible? ¿Es una idea imposible? ¿O se podría trabajar más en este sentido? Porque es verdad que también toda esa cuestión de la industria en las distintas provincias ayudaría mucho a la fijación de población y a la repoblación abordando ese reto demográfico que se está convirtiendo en un suicidio demográfico en España. Y luego, también, es que la verdad es que ha sido muy inspirador todo lo que ha ido comentando, una idea importante que no quiero dejar de decir, ¿no? Que ya le han preguntado, ¿no? Cómo hacer más atractiva a la FP, hacer que seduzca, pero, claro, toda esa seducción viene también por un contexto que pueda atraer, ¿no? Como lo que ha comentado de las empresas, de decir, oye, yo quiero ir a trabajar a esa empresa. Pues, claro, si no hay empresa, pues es complicado, ¿no? Y luego… Bien, ha dicho, la formación concertada es educación pública también. Muchas gracias. Gracias, señora Trías. Muchas gracias, señor señor de San Pedro, por su intervención. Uno de los motivos de pedir su comparecencia es porque es una persona que está día a día en la empresa y en la formación. Y creo que en esta comisión nos viene muy bien tener ese toque de realidad, de realismo, de las dificultades que tiene el empresario para contratar a los estudiantes que quieren acabar su formación. Empiezo por el tema de la inseguridad jurídica, que aunque efectivamente no tiene que ver directamente con la ley de formación profesional, sí tiene que ver con la formación profesional y con la titulación de los jóvenes y con la posibilidad de que ir desingrosando esa tasa de paro juvenil que estamos a la cabeza de Europa, como ya hemos repetido varias veces en esta comisión. Sí que tiene que ver con la necesaria dinamización que requiere toda la legislación, que tiene que ver con la formación profesional. Sí que tiene que ver con lo que usted ha comentado, que tenemos que conseguir que el BOE, dando seguridad jurídica, sea lo suficientemente flexible y dinámico para atender las necesidades que el mundo real necesita. Porque esta formación no es una formación académica, es una formación que tiene que ver con el trabajo, con el empleo y con el dinamismo que eso supone. Y si queremos acabar con esa tasa de paro juvenil, solo desde una profesionalización de nuestro trabajo en esta Cámara podremos conseguirlo. Si seguimos trabajando tal y como se ha venido trabajando hasta ahora, pues será una ley más que no tendrá ni pena ni gloria. Así que yo sí que creo que ya sea comisión de expertos, comisión de trabajo, todo lo que sea actualizar los contenidos curriculares de formación profesional y adecuarlos a las necesidades tanto territoriales como de tejido industrial y empresarial es absolutamente necesario. Respecto del tema de la dignificación de la formación profesional que se ha venido hablando en esta comisión también desde la primera comparecencia, del poco prestigio que tiene el anterior compareciente, nos ha contado su experiencia de su formación en los años 60-70 y cómo esta formación sencillamente ha empeorado. Creo que debería hacerse, y lo vamos a ver si podemos solicitarlo, un estudio detallado desde el Gobierno para ver qué ha pasado durante todas estas décadas que en lugar de ir a mejor hemos ido a peor. Entonces, todas sugerencias son muy bienvenidas. Y en este sentido, lo que ha explicado de las dos formaciones que ustedes imparten, técnico de mantenimiento de instalaciones y hoteleras y técnico de almacén 4.0, que entiendo que son unas titulaciones que ustedes consiguen, como ha comentado, a través de los certificados de profesionalidad, que es un poco por donde también va esta nueva ley, que en este sentido ustedes van de avanzadilla, es decir, obtener toda una serie. Ustedes mismos han hecho un itinerario formativo que da solución a una necesidad concreta a través de los certificados de profesionalidad. Pues creo que deberíamos tomar nota en esta comisión de lo que se está trabajando. Es un ejemplo de lo que debe haber muchísimas personas a lo largo y ancho de toda la nación española trabajando en este sentido. Y luego, simplemente, pues nada, darle muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ponente. Como el tiempo es muy limitado, me voy a centrar en tres aspectos de su exposición y del texto que amablemente nos ha ofertado aquí. Bien, el primero de ellos es, cuando hable usted del aumento significativo de la oferta de formación profesional en los centros rurales, si ustedes han tenido en cuenta que precisamente los centros rurales, buena parte de ellos se hallan en la España despoblada. Es decir, que el número de alumnos es muy bajo y, por tanto, esa oferta va a estar muy limitada, muy limitada y con muy pocas opciones. Y, además, no parece casar muy bien con uno con el que yo estoy perfectamente de acuerdo con ustedes. Es con el Distrito Único de Formación Profesional del Sistema Educativo. Ustedes añaden que permita la movilidad del alumnado. Pero, sin embargo, mencionan que las razones que podrían entorpecer esa elección son de dos tipos. Dice, razones geográficas y razones educativas, es decir, de los diferentes ciclos. Yo me pregunto o le pregunto a usted si tienen en cuenta que hay otro tipo de razones bastante potentes que impiden esto. Por ejemplo, las barreras lingüísticas que se colocan en las comunidades autónomas por la inversión lingüística. Esta mañana también estuvimos hablando del asunto. Pero, obviamente, si un niño de Écija que quiera hacer un módulo de mecánica, por ejemplo, en Martorell, pues si le van a dar las clases en catalán, lo más probable es que no lo haga en Martorell. Entonces, me pregunto si Comisiones Obreras está de acuerdo en eliminar esas barreras lingüísticas para posibilitar que efectivamente exista un distrito único de formación profesional en el sistema educativo. Aunque también le han recordado aquí que, como las competencias están transferidas, pues esa propuesta suya, que yo me parece admirable, pues va a tener verdaderas trabas legales para poder llevarse a cabo. En cuanto… Y con esto acabo. La oferta de promoción de formación profesional en todos los institutos de educación secundaria es algo que, bueno, puede ser deseable, pero es un programa de máximos, a mi juicio, bastante poco realista. Por la sencilla razón que ya ha sido mencionada aquí de la necesaria especialización de muchos módulos, esto hace que muchos institutos de secundaria pues básicamente oferten como mucho un módulo de informática, porque tienen ordenadores y una sala, pero realmente pues otro tipo de módulos que requieren de mucha especialización, de talleres muy complejos, pues no estén a la altura y no puedan dar ese tipo de oferta de formación profesional. Por último, respecto a la preferencia de mujeres y hombres por distintos módulos, pues mire usted, yo me pregunto exactamente, quería preguntarle cuáles son los mecanismos, los medios que van a ustedes habilitar para impedir que las mujeres sigan optando por unas opciones y los hombres por otras. Hace 50 años la mayor parte de la gente que estudia medicina eran hombres, ahora ya las mujeres superan a la de los hombres y no ha tenido que hacer nada, ningún sindicato ni nada, es la propia evolución de la sociedad política. Muchas gracias.